Mi novia se fue, ella se fue para el norte Y me quedé con cinco juicios en la corte Ella se fue, se fue con mucha prisa Yo quería ir, pero no me dieron prisa Lo tengo todo, tengo carros y diamantes De nada vale, porque no está mi amante Con ella hablo, hablo casi todos los días Quiero decirle que siempre será mía Solo un tequero, un gol es suficiente Para que sepa que siempre estás presente Y no quiere ya ver, no quiere o no Quiere escuchar que es mi único tesoro Más vale un dólar, que tres mil viajes Como está, con mi traje, tres minutos Por dos segundos, escuchar su voz Siempre es mucho más profundo Mi novia se fue, se fue para el norte Y yo me quedé